Muchísimas gracias por estar aquí, de nuevo es un honor, en nombre de todo Kid Coding, estar delante de un público tan amplio pero variado. Y a pesar de eso tenemos ciertas cosas en común. Una de ellas es que todos los que estamos aquí y muchos de los que están fuera, estamos cagados de miedo. Desde hace meses el miedo se ve en las calles, en los despachos, ¿Qué es el bicho? Es la inteligencia artificial. El miedo no es perder el empleo, es desaparecer del mercado laboral. Porque una máquina puede hacer tu trabajo mejor y más barato que tú. Pues no temáis, ¿qué sería de Max Verstappen sin su RB15? ¿Qué sería de Eric Clapton sin su Fender? ¿Qué sería de todos y cada uno de vosotros sin el invento de Marconi? Estos son ejemplos muy buenos de hombre y máquina trabajando juntos, creando juntos algo que solo sería imposible. Y este es el futuro que nos espera, no delirios, febriles, distópicos. Y es el futuro que nos espera porque es el que tenemos el deber de crear nosotros que estamos aquí y dejárselo a nuestros hijos. ¿Y cuál es la receta para eso? Es la otra cosa que tenemos en común, es la receta de la excelencia, la que aplican nuestros profesores, la que aplican nuestros alumnos, la que sin duda ha aplicado todos los días Marconi en su casa. Muchísimas gracias.